Tal vez te va a dejarlo por la paz, no lo sé Dejar de ser un teco y aceptar que se fue El amor que algún día creí que fuera eterno Lo fue en su momento pero ahora ya está muerto Y más desearía pero sé que no vendrá Esa obsesión en mí algún día me matará Pero espero seguir vivo con un nuevo camino Seguir dentro del mismo y al final llegar contigo Recorrer de nueva cuenta por aquella banqueta Donde dijiste te amo, recuerdas esa escena Tal vez se me hizo tarde y no hay manera de arreglarlo No lo dije en su momento, discúlpame te amo Yo sé que soy un tonto y el peder de mi ha afectado Solo un simple sueño me recuerda a tu a mi lado Las ansias no se han ido, los recuerdos me persiguen Tu perfume no lo olvido y tus fotos ahí siguen En el mismo lugar donde al verlas me provoca Aquella sensación que solo el llanto desemboca Pero al final sigo siendo la misma persona Tal vez sería el tonto de mi parte decirte que te amo cuando es demasiado tarde Tal vez yo fui demasiado egoísta por no pensar en lo que tú por mí sentías Pero no puedo sacarte de mi mente Vives en mí, en mi pasado y mi presente Y ahora solo sobrevivo de recuerdos Quiero olvidarte y fracaso en el intento Pero no entiendo y no lo asimilo Porque tu nombre decorado con pistilos Sigue a colores escrito en mis cuadernos Sigue a colores en mis cursos y pensamientos Sigue a colores en mi vida y en mis sueños Sigue a colores plasmado en mi corazón Y hoy te lo demuestro redactando esta canción Para decirte esto no hay un mejor tema Para decirle gracias a esa linda nena Para decirte amo y decirte te quiero Para decirlo con el corazón sincero En serio creo que mereces mejor partido Pa' que no sufras como lo hiciste conmigo Pa' que no tengas más el corazón herido Pa' que ahora en vez de novio seamos amigos Amigos Amigos